Mi inspiración nace de una depresión como el Ebro Tu satisfacción es mi error, por eso sí caes del Ebro Piertos de sonido insano, dicen que difamo, soy el neurocirujano Clavo raps en tu hipotálamo, un caminante sin camino Que ha olvidado lo andado, quieren ponerse la piel del oso sin cazarlo Y hacer pan sin recoger la cosecha Deben esforzarse para superarnos, estoy regando con sangre los prados para viracocha Estoy sudando adrenalina como chelios, neofedrina, podrido entre rutina y tedio Soy una golden teacher con tricho de herma en el micelio Una amabola que llora el cipres del cementerio Temiendo esperanza del ateo, doy fe como un notario Yo no vacilo, soy el vacilo que infectó al lirio y lo convirtió en delirio En serio, daría mi vida por ti si es necesario Como di mi dedo por mi palabra y por entrar donde muchos habrían ido a pensarlo A mi algo me dijo, mátalos, como a veces hoy no supe callarlos Si el karma es misericordioso algún día me lo encontraré en un callejón y estarás solo Entonces entrará en mi conflicto moral y ajusticiarlo O escupirlo y olvidarlo, ya que no hay mayor venganza que el perdón Y que la conciencia le pudrá al pensarlo Estoy echando el sodio de mis lágrimas en tu corazón para hacer osmosis Y que llore lo amargo